LUCERO EN BIKINI, MUY ELEGANTA, MUY SOFISTICADA, TOMANDO EL SOL Y ACOMPAÑANDO ESTA FOTO EN SUS REDES CON UN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO POR PODER DISRUTAR DE ESE MOMENTO ÚNICO. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.